Mucho aprendí de Onetti, Juan Carlos Onetti, el callado. El maestro fumaba cara al techo, decía poco, decía nada, y callando me enseñó que las únicas palabras que tienen el derecho de existir son las palabras mejores que el silencio. Según me dijo, ese era un proverbio chino, pero Onetti era muy mentiroso.